En un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto es Gente que Emprende Radio, presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce. Sí señor, esto es Gente que Emprende Radio, el podcast de la Cámara Venezolana Americana de Comercio y hoy tenemos una invitada súper especial que está sentada justamente a mi lado, las personas que nos están escuchando en el podcast no la pueden ver, pero los que nos están viendo por video a partir de ahora y nos están viendo por el live de Instagram que estamos haciendo con la Venezuelan Chamber, sí van a poder verla y es Lucía Tovar que es nuestra invitada al podcast de esta semana y el tema es muy sencillo, el tema es porque este miércoles a las 12 y cuarto del mediodía tenemos un webinar que tiene que ver con la imagen y los negocios. Algo que antes nosotros decíamos y que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, tiene que ver el hecho de que si tú manejas una buena imagen como parte de tu estrategia para poder llegar a más personas, pues vas a tener más posibilidades de ser asertivo en tu relación con posibles clientes y todo esto. Entonces justamente de esto nos va a hablar Lucía Tovar en esta en esta edición del podcast Gente que Emprende de la Venezuelan Chamber. Así que bienvenida Lucía. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente que ya antes se había estado hace mucho rato en algún podcast de la Cámara también y siempre, bueno, muy contenta de compartir no solamente con la audiencia nuestra, sino que también con con todos los seguidores de la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Este podcast se titula Buena Imagen, Buen Negocio. Qué impacto tiene esa, qué impacto tiene la imagen en el mundo de los negocios? Wow, toda, toda, porque al final nosotros siempre nos dejamos llevar por la imagen que vemos al comienzo. Entonces cuando tú llegas donde un cliente a ofrecerle tus servicios o hacerle una presentación de negocios, tu cliente se va a llevar esa imagen, esa primera imagen cuando tú entras a su oficina, la forma como estás vestido, la forma como vas a hablar, la forma como presentas tus proyectos, la forma como lo tratas y lo haces sentir. Porque siempre estamos pensando que la imagen es una sola cosa, que la imagen es lo que vemos, pero vamos más muchísimo más allá de eso. Ahí recientemente y la semana pasada estuvimos nosotros en una en un en una charla, en una conferencia que hablaban acerca de la movilidad social, no? Bueno, lo veían desde el punto de vista del crecimiento económico, pero justamente cuando se da la movilidad social y aquí es muy frecuente cuando nosotros llegamos a Estados Unidos y a lo mejor en Venezuela, que es nuestro país de origen o en cualquier otro país, nosotros teníamos un una profesión, teníamos un oficio, éramos gerente de tal o cual cosa, no veíamos la la movilidad social que podemos ver aquí. De repente ahora tú vienes y te encuentras, vas al mismo supermercado de tal o determinada persona o vas a una reunión o a un brindis o a un cóctel y te encuentras con tal y determinadas personas. Nosotros estamos preparados para esa movilidad social? No. Y el concepto de movilidad social para los que nos están escuchando es que con preparación tú pases al siguiente nivel, subas de nivel, porque en general las personas, por ejemplo, que vienen de Latinoamérica, muchas veces vienen como inmigrantes que no tuvieron las posibilidades de estudiar allá o que, sabes, sus recursos no les daban y también es muy difícil ir a la universidad. Entonces aquí pueden desarrollarse en un en una profesión o en un oficio que les permita subir de nivel. Y entonces, pero para subir de nivel también necesitas prepararte en algunas cosas, saber cómo comportarte en la mesa, por ejemplo, saber de modales, saber cómo comportarte en una reunión de trabajo. En algún hace un tiempo me llamó una persona que le hacía relaciones públicas, no voy a decir en qué rubro, a unas a un grupo de personas que tienen aquí un un negocio, un negocio es X. Y esas personas para ese negocio no necesitan en su día a día tener porque porle que sean dueños de camiones. Voy a poner un ejemplo que no es para desviar la atención, para proteger la identidad del exacto, para proteger a los inocentes, para proteger a los inocentes. Entonces, si esa persona maneja un camión, pues en su día a día no va a necesitar estar como para para irse a una cena de negocios. Pero si esa persona tiene tiene que asistir después a reuniones de negocios para vender sus productos, porque resulta que compró dos camiones más y va a conseguir una persona, dos conductores. Entonces ya se volvió el dueño de esa empresa. Correcto. Y para poder subir de nivel, cómo hace esa persona? Pues se tiene que preparar adecuadamente para después entablar una conversación e ir a una reunión de negocios y saber comportarse. Así es. Y y de grafo dice branding es no solo la imagen, también son los objetivos, planes, business plan. Eso es vivir una marca, dice y de grafo a través de el live. Sí, correcto. Pero el tema que nosotros estamos abordando en este tiene que ver con la imagen, porque justamente yo estaba comentando previo al podcast en la edición de darle play, que muchas veces el cómo comes forma parte de tu imagen. Y si tú no estás preparado, ese ejemplo que tú acabas de dar ahora es maravilloso. Lo digo porque eventualmente nosotros lo que queremos es justamente ir creciendo, pero para ir creciendo también necesitamos desarrollar habilidades que vayan acorde con ese crecimiento. O sea, yo no puedo si yo como con la mano, yo no me puedo quedar en comer con la mano porque yo soy así, soy auténtico y soy genuino. O sea, eso eso no tiene nada que ver el ser genuino y ser auténtico con el hecho de que probablemente mañana tengas que ir a reunirte con el director de desarrollo económico de Miami Dade, por poner un ejemplo. Y tú ahí tienes que tener una forma de vestirte, ahí tienes que tener una forma de comportamiento, ahí tienes que tener una línea de de para alcanzar tu objetivo, una línea coherente para alcanzar tu objetivo. Sí, tienes que ser coherente y también, bueno, las expectativas son diferentes cuando tú vas, por ejemplo, en el caso de un empresario que quiera contratar personas para su empresa. Es diferente si tú quieres contratar un obrero a si quieres contratar un técnico en computadoras o si quieres contratar un asistente para su para tu recepción. El concepto de la imagen es diferente en cada uno, pero lo que sí todos quieren y necesitan es que esa persona esté impecable desde su peinado hasta los zapatos sin porque tenemos como una tendencia a a creer que cuando te dicen, bueno, tienes que cuidar tu imagen, vamos a cambiarte la imagen. Y entonces la gente dice, no, pero yo yo no quiero dejar de ser yo mismo. No vas a dejar de ser tú mismo porque hay que trabajar con base en tu personalidad, en tus gustos, el oficio que desempeñas. Y a propósito de eso, esas personas que de repente hablan alto para para en una reunión porque porque sencillamente hablan alto o a lo mejor porque no escuchan bien, saben? No tienen esa capacidad. Cómo se toma eso? Eso es parte de la imagen también? Eso es parte de la imagen. Mira, son cuatro puntos que los vamos a ver en el webinar, pero que se los puedo adelantar por aquí y solamente el primer punto es la apariencia física. Ese es solo un punto, pero luego viene la voz, viene los gestos, los gestos y los movimientos corporales que eso se ha desvirtuado tanto porque entonces la gente dice no, yo sé yo soy especialista en body language y que y que y que o sea que te hace especialista en lenguaje corporal. Si eres detective, eres detective, si no eres de te vas a ser detective para que estudies lenguaje corporal. No es tu lenguaje corporal que tienes que cuidar para que no tenga no seas invasivo con las personas al entablar una conversación, por ejemplo. Entonces tenemos la imagen, o sea, lo físico, la voz, porque una voz demasiado fuerte también es como invadir el espacio auditivo de la otra persona y demasiado baja la voz. Nos podemos ver inseguros. La gente no va a confiar mucho en nosotros ni en nuestros productos ni en nuestras presentaciones porque vamos a generar mucha inseguridad. Y la otra, la cuarta, es la actitud. O sea, tenemos la imagen física, la voz, los gestos y la corporalidad y la última, la actitud y el trato que yo tengo que hacer con mis clientes, con las personas con las que yo me relaciono, tratar a las personas con respeto. Esas personas que entran y que primero entra el ego es terrible. Sí, que tú dices, tú le dices al ego, ve entrando tú que voy a estacionar. Sí, espérame ahí. Yo voy a estacionar y el ego entra antes a la reunión. El ego entra antes, sí, a la reunión. Oye, sí, me quedé pensando en eso, pero justamente iba a hablar sobre el carisma, porque muchas veces el carisma, a mí me parece que el carisma en algunos casos es como un pura sangre, o sea, que te puede llevar muy lejos como un caballo pura sangre que te puede llevar muy lejos y muy rápido, pero que al mismo tiempo tú tienes que saber cuándo frenarlo, tienes que saber cuándo ponerlo a trotar o tienes que saber cuándo le puedes dar rienda suelta a ese caballo pura sangre que es el carisma. Entonces muchas veces la gente confunde carisma con el hecho de levantar la voz, de darle el chiste a cualquiera. Pero eso es importante lo que tú me estás diciendo, porque una persona carismática sabe en qué momento parar. Una persona carismática observa a su interlocutor para ver si puede hacer un chiste, si es el momento, no es el momento, si las condiciones lo permiten, en qué momento yo le voy a vender a ese cliente o si todavía no es prudente. Entonces si yo voy a una escena de negocios, no es que yo me voy a sentar a la mesa y de una vez le voy a lanzar lo que le voy a vender, pero tampoco me voy a esperar hasta el postre porque esa persona podría tener prisa y para salir de allí. Entonces una es el la persona carismática es prudente, es observadora, es tiene que tener buena escucha y es diferente de la persona que no es carismática, sino que quiere tener un quiere establecer o quiere en tomar el rol de un personaje que no es el que está actuando, el que está actuando. Entonces si tú no eres carismático y te las quieres dar de chistosito ahí o eso peligrosísimo, peligrosísimo, ahí vas a hacer el efecto contrario. El cliente va a decir que qué fastidio esta persona no deja hablar, vino aquí y sabes no dejó hablar, no paró de hablar todo el tiempo y creo que necesitamos escuchar. Fíjate que Fabiola Mendoza Rialtor dice que carisma es una cualidad de liderazgo, sin déresis y asertividad, eso es carisma. Absolutamente. Totalmente, pero la gente lo confunde, ¿no? La gente lo confunde. La gente confunde el término. La gente lo confunde y el ego, la gente se deja ganar por el ego. Esas personas que todo el tiempo creen que se las saben todas y que llegan ahí como a querer darle lecciones de ser mejor persona a todo el mundo. Es terrible. Es terrible. Es terrible. A mí me molesta mucho. Nosotros en el Caribe somos muy maniflojos. Es decir, nosotros somos mucho de agarrar. Nosotros conocemos al presidente de la organización tal y en dos orvos de whisky ya lo estamos abrazando. Eso está bien. Eso eso no está bien y sobre todo en diferentes nacionalidades, porque si tú estás con gente de tu nacionalidad, de tu entorno, que las que las condiciones culturales lo permiten y que saben que manejan el lenguaje de cada uno. No, perfecto, porque yo estoy contigo y yo sé qué piensas tú. Yo sé que la idiosincrasia de ese país es así, etcétera, pero cuando estamos con personas de otras nacionalidades, es terrible. Yo siempre digo tengo una alumna, pero es que aplican todos los ejemplos de las alumnas. Yo tengo una alumna aquí que trabaja con alguien de Bielorrusia. Y entonces esa persona es súper estricta, rígida. Ella dice que no da chance ni siquiera hacer un comentario agradable porque ni siquiera entiende de qué se trata. O sea, no entiende cuando ella le hace un comentario. Entonces ella se siente súper impactada y se siente muy, muy incómoda con esta persona. Tanto y esa persona también. O sea, dice no, 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 no los entiendo a ustedes los latinos. No entiendo, no entiendo. Aquí vinimos para trabajar. Entonces, cuando nosotros viajamos para cuestiones de negocios, es importante leer la idiosincrasia de ese país. Como si se si se saludan de abrazo, si no se saludan de abrazo, si es una venia, si qué condiciones son sobre todo con las mujeres, por ejemplo. ¿Cómo son esos códigos de comportamiento local para poder acercarse más a los clientes? Tú sabes que tengo una anécdota con respecto a eso. Christian Monaghan dice no me pierdo mañana 28 a las 12 y 15 el webinar. Bienvenido, Christian. La imagen y su impacto en los negocios. Tengo 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 una anécdota al respecto porque tuve una reunión hace poco de la cámara con los organizadores de nuestro torneo de golf, que va a ser el 22 de septiembre. By the way, en el Miami, en el en el club del Miami Beach, en el Miami Beach Golf Club va a ser ahí nuestro torneo de golf. Y entonces la anécdota pasa por el hecho de que bueno, estamos organizando eso y al final hacemos un brindis. Bueno, es un brindis de dos horas, dice la productora, pero que no es venezolana. Pero en el caso de ustedes, los venezolanos, creo que sería bueno hacer un brindis de tres horas. La idiosincrasia a propósito de eso que tú estás haciendo. O sea, así como los bielorrusos son como son, pues nosotros del otro lado del mundo somos como somos. Claro, claro, pues igual, o sea, ella sabe de protocolo, ella ya se informó y ella sabe que bueno, ellos no usan. Que para nosotros tiene cierta prioridad de repente el hecho de compartir. Exactamente. Entonces lo que ella va a hacer es una una mezcla de una mezcla de las culturas. Ok, vamos a hacer un cierre con unas cañas, como dirían los españoles, pero vamos a ampliar el tiempo de las cañas porque hay mucho venezolano. Claro. Entonces es una adaptación también. De eso se trata el tema de la comunicación, porque comunicamos con todo. Así estemos calladitos, sentados en un rincón sin hacer absolutamente nada. Ya estamos comunicando. ¿Qué ha sido lo más, lo que más te ha llamado la atención o lo que más te ha impactado acerca de la mala imagen? O sea, cosas que tú digas, que tú dices esto no puede ser, esto es contraproducente. ¿Qué ha sido algo así que te haya impactado? Bueno, aquí cuando yo llegué a Miami pasaba más antes que ahora, porque bueno, ha llegado otro tipo de personas también. Miami ha cambiado muchísimo entonces en estos 20 años, pero cuando yo llegué, la gente iba más en chancletas y bermudas al trabajo, sin importar el tipo de trabajo. Y es que el americano es muy así, no le importa. O sea, el americano está el de clase media y el de clase baja son más o menos iguales. Sí, ellos quedan así, ellos dicen yo tengo mi trabajo y no les importa. Estoy 30 años aquí y se acabó, esta es la vida. Voy en chancletas y es mi trabajo porque yo lo que tengo que hacer bien es mi trabajo, punto. Yo no voy allá para que me definan si yo me estoy vistiendo bien o no me estoy vistiendo bien. Aquí el americano de dinero, bueno, tiene otros parámetros, pero creo que eso me llamó la atención. Y hay muchos latinos que se van pegando de eso. No podemos confundir, por ejemplo, la forma como nosotros nos vamos a vestir en el día a día para si vamos a estar trabajando, por ejemplo, en un bufete de abogados o en el en el en el bufete de Cristian, en el en la firma de Cristian. Que están atendiendo clientes todo el tiempo, que están hablando de finanzas, que están hablando de dinero, que entonces necesitan una credibilidad. Y entonces me preguntaban el otro día, Lucía, ¿qué opinas de los uniformes? Esa pregunta me la hicieron la semana pasada que estuve dándole entrenamiento de comunicación a un equipo pequeñito. Era un equipo pequeñito de una de mis alumnas que estuvo aquí hace como cinco años y ahora ya armó su equipo de trabajo. Y me llevó para allá y me decía, así como yo me eduqué aquí, yo quiero que tú lo digas acá y les enseñes a ella este camino. Me decía, ¿qué opinas de los uniformes? Y yo les digo, los uniformes son lo máximo. Los uniformes son lo máximo porque cuando tú uniformas a todo el mundo, le quitas un peso de encima a esa persona. Primero, puedes estar viendo qué me pongo. Segundo, los criterios de vestuario, porque si tú le dices a una persona, bueno, ¿y cómo me tengo que vestir para venir a trabajar? Bueno, sport. Sport puede ser desde el traje de irse para el gimnasio. Exacto, la mallita. La mallita de irse para el gimnasio. Relax. Yo vine a sport. Que se entiende por sport. Entonces, el criterio que tú manejes para determinar cierta palabra o cierto concepto es muy subjetivo. Entonces, tú te quitas todo eso de encima cuando le dices a la gente, este es el uniforme y listo. Eso para cuestiones internas. Bueno, también ahorras dinero. No tienes que gastar más dinero en ropa. Y tus empleados también ahorran dinero. Sí, todos. Lo tanto la gente que los empleados como como los dueños de los negocios. Y por otro lado, hay una uniformidad. Qué bonito es llegar a un lugar y ver como un concepto de marca. Tú dices, wow, qué bien, qué bien, qué bien se ven todos del mismo color. No importa si eres alto, si eres bajito, si eres gordito, si eres flaquito. No importa. Todos se ven igual porque tienen un un que un un uniforme y aquí con el calor, porque Fabiola está hablando de un sud, pero el sud va a depender. El sud es un traje. El sud es un traje, pero el traje va a depender mucho del ámbito donde tú te desarrolles, porque muchas veces aquí no se usa el traje para. O sea, si no eres, por ejemplo, abogado o estás en un nivel determinado dentro de tu empresa. Pero eventualmente un sud podría tener un pantalón de lino que también te ayuda, sabes, un poco tropicalizarlo un poco. Bueno, eso lo vamos a ver mañana. Vamos a ver un concepto que se llama los básicos de armario, porque eso fue lo que nosotros nos pasó. Por ejemplo, en nuestro país, en Venezuela, que tuvimos mucha influencia de muchos lugares. Entonces, de repente los gallegos, donde hace frío mucho tiempo al año y ellos comen churros. Entonces ellos se llevaron los churros para Venezuela y uno y uno se comía un churro en Venezuela y empezaba a sudar porque lógicamente frente a esa cantidad de calorías. Pero es la transculturación y probablemente aquí hay una frase que nosotros decimos mucho que bueno, pero estás en Miami. Así como justificando cualquier acción de mal gusto. Sí, sí, sí. Es como como si justificáramos la acción de mal gusto. Hay trajes en que Fabiola estaba estaba diciendo. Tú te puedes poner un traje. Aquí se consiguen trajes muy livianos para el clima. Entonces no necesariamente. ¿Cómo es la cosa? Ella dice que los abogados es difícil sacudirnos del sud. Ah, totalmente. Nadie va a los tribunales sin saco y taconeo. Absolutamente. Es que a eso me refiero. O sea, tú te puedes quitar tu chaqueta dentro de tu oficina y tal, pero los abogados solamente por respeto, porque es una corte, van a ir en frente de un juez. Claro, requiere, requiere una formalidad, exactamente requiere de una formalidad. Y en el caso de las mujeres, no solamente los tacones, los tacones que no se vean los dedos. O sea, tienen que ser tacones, zapatos cerrados. No, no va por muy tropical que estemos. No van los zapatos abiertos. Esa es una formalidad. ¿Dónde aplica el tacón donde se vean los dedos? En un brindis, tal vez a media tarde. Sí, puedes ponértelo, por ejemplo, o sea, cuando vas a hacer un brunch. Yo lo estoy hablando para cuando vas a hacer un negocio. Ok, ok. O sea, tú vas a una reunión de negocios o tú vas a la corte o tú vas a determinadas cosas que requieran. Mucha formalidad, no fiestas, porque para si vas a un cóctel preferir. Bueno, bienvenido los bienvenida a las sandalias. Además, que se ven muy bonitas, hay que cuidar siempre la apariencia, pero sobre todo las formas, las formas. Porque una persona no saca absolutamente nada con tener una muy buena apariencia física si no tiene un buen comportamiento. Hablando de buena apariencia física y los escotes, a veces hay unos escotes ahí que tú dices, bueno, entonces, ¿qué? Los escotes hay que cuidar demasiado, demasiado el tema de los escotes porque, bueno, también es una tendencia aquí en Miami, en algunos lugares, demostrar mucho. Y si tú quieres que te tomen en serio en los negocios, no puedes ir con el escote porque vas a desviar la atención. O sea, muchas veces incluso uno va a una fiesta y tiene un poquito de escote y los hombres, por instinto, van con la mirada para abajo. Sí. Entonces, pero imagínate, o sea, es horrible. La ropa apretada, los escotes, los labios rojos para una reunión de negocios, todo eso distrae la atención y lo que vamos a hacer es que tergiversar eso que vamos a presentar. Sí. Uno. A ver, para los hombres es más fácil esto o es igual de complicado el tema de la imagen para los negocios? Para los hombres es un poquito más fácil, aunque a veces pecan de. De relajados para, me demoré para usar una palabra que vaya acorde, adecuada, a veces pecan de relajados. Entonces dicen, ah, pero a mí no me importa. O sea, yo me pantalón es un pantalón, una camisa es una camisa. Y entonces hay que luchar con eso también, ir, ir lo mejor posible. Y aquí, por ejemplo, los hombres aquí tienen las. Ahora hay camisas de lino, de manga larga, muy bonitas, muy agradables y que reemplazan a los trajes en este. Sobre todo si estás afuera con ciento ciento tres grados de temperatura, como hizo la semana pasada. Y yo, por ejemplo, Lucía, yo soy alérgico a los trajes. O sea, yo me pongo un traje único y exclusivamente cuando es extremadamente necesario. Bueno, porque les cuento una infidencia. Yo estudié en un liceo militar y entonces nosotros teníamos que estar todo el tiempo con corbata y cosas y todo eso. Y eso para mí representó, no sé, como una sanción que duró cinco años, que fue el tiempo que yo estuve ahí. Entonces, claro, yo salgo de ahí y digo esto. Yo no me lo vuelvo a poner más nunca en mi vida, no? Y pues afortunadamente tengo una carrera, tengo un oficio que no me exige vestirme de esa forma. Pero eventualmente y ahora en mi carácter de presidente de la Cámara, bueno, necesito vestirme, vestirme de esa forma. Hay maneras de aliviar esa sensación o tengo que ir a un psicólogo? Hay maneras, hay maneras de aliviar porque no puedes perder tu esencia, aunque ya aquí no vas en calidad de actor. Entonces es es casi que representar otro personaje en el caso tuyo, porque si va, si fueras como actor a reunirte con con el presidente de una compañía, pues vas en calidad de actor. Y si vas en calidad de actor, puedes ponerte un traje, pero le puedes poner un toque diferente de tu personalidad. Ya puede ser en la camisa o en los zapatos o en la misma chaqueta, sabes? Pero si vas en calidad de director de la Cámara, ya la gente no te va a ver como el actor y va a decir ah, pero y este de dónde saliste tú? Mira, Belsi Carrillo dice sí, o sea, ya quiere hacerme el tratamiento. Ven acá, yo te quito eso. Gracias, Belsi, gracias, gracias. Belsi, viste, viste. Ofreciendo el servicio. Sí, claro, ven, ven y yo te cuento. A ver, vamos a quitarte ese issue porque te pongas traje sin pena. Esto todo lo vamos a conversar este miércoles a las 12 y 15 del mediodía en el webinar que ofrece la Cámara, la imagen y su impacto en los negocios. Y nos vamos a pasear por todas estas cosas, no? Las profesiones u oficios buscan reparar, dice Belsi Carrillo. Esto lo estamos para las personas que nos están viendo por YouTube. Esto lo estamos leyendo en el live que estamos haciendo en el en la cuenta de la Venezuelan Chamber, Venezuela en arroba Venezuelan Chamber. Ahí ustedes pueden, pueden, se los voy a poner en pantalla para los que nos están viendo. Pueden seguir a la Cámara Venezolana Americana de Comercio y a los que nos están escuchando en podcast. Bueno, ya lo saben, pueden seguirnos también por ahí o visitar venezolanchamber.org. Ustedes se pueden registrar, visiten las plataformas de la Cámara, pueden registrarse por ahí. El webinar es gratuito, no tiene, no tiene costo alguno. Así que podemos todos asistir porque la idea con esto es darnos herramientas. La Cámara tiene eventos que son pagos y tiene eventos que son gratuitos. Es darnos herramientas para nosotros mejorar con nuestro, bueno, con la calidad del servicio que ofrecemos para nuestros clientes y todo esto, no? Entonces esa es la idea que tiene este webinar es mañana, mañana miércoles 28 de junio a las 12 y 15 PM hora de Miami para todas aquellas personas que están fuera de nuestro uso horario. Tienen que medirlo a las 12 y 15 vamos a estar a las 12, vamos a dar sala. Las personas puedan ir entrando y a las 12 y 15 en punto comienza este webinar con Lucía Tobar acerca de la imagen y su impacto en los negocios. Porque la puntualidad también es algo que hace parte de la imagen, ser puntual hace parte de la imagen, pero el concepto de puntualidad también es un concepto que se maneja diferente. En algunos lugares ser puntual es llegar dentro de los 10 minutos después de la hora. Para mí la puntualidad es un es respeto, sabes? O sea, es decirle a la otra persona, sabes que eres importante, entonces yo tu tiempo es importante, yo respeto tu tiempo y entonces yo voy a llegar en punto o incluso cinco minutos antes porque tú eres importante para mí. No es eso de oye, sorry, espérate un momentico, me agarró el semáforo, el semáforo en rojo. Exactamente. Espérate un momento o también puede ser que se te escape de las manos, hay incidentes o cualquier cosa que de repente, a ver, te estás tomando un café, te chorreas porque nos pasa y te tienes que ir a cambiar la camisa y ya estaba saliendo, sabes? Entonces tú dices, oye, mira, tuve un incidente, voy a llegar 10 minutos más tarde, te ofrezco disculpas en ese sentido, pero pero creo que también hemos hecho como mucho, nos hemos relajado mucho con el tema de la puntualidad de no, yo llego hora venezolana, decimos, no? O sea, es a las 12, pero estoy ahí tipo 12, entre 12 y 12 cuarto, pero esos 15 minutos son importantes para la persona. Sí, porque es que el tema es que nos vemos tipo 12, tipo 12 no existe, tipo 12 no existe a las 12 en punto y pero hay que establecer ese código, porque para mí ser puntual es llegar 10 minutos antes, 15 minutos antes y estar allí antes porque uno tiene que calcular el estacionamiento, si cuando llegue el edificio no es ese o es el del lado o el GPS me mandó para el otro lado o que tengo que esperar en la recepción o alguna cosa en alguna eventualidad. Por eso tenemos que tener eso en cuenta y conversarlo con con nuestros clientes también para que ellos sepan. Bueno, y hoy nos fuimos un poquito de el horario porque siempre son 20 minutos, llegamos a los 30 minutos. Muchísimas gracias a todas las personas que que se que se conectaron con nosotros a través de todas las plataformas. Esto lo estamos haciendo en podcast, lo estamos haciendo por el canal de YouTube de la Venezolan Chamber y además de VDM Radio, que es la plataforma que nos da la oportunidad de hacer este contenido, de crear este contenido y además lo estamos haciendo por la cuenta de Instagram de la Venezolan Chamber también para tratar de llegar a todos ustedes. Este miércoles 28 de junio a las 12 y 15 vamos a tener este webinar que además va a ser interactivo, donde ustedes van a poder preguntar y tal, este todo en esos 45 minutos, una hora que vamos a estar reunidos ahí y forma parte de la de la programación habitual que tiene la Cámara Venezolana Americana de Comercio para todos sus afiliados y para todos sus relacionados. Así que muchísimas gracias. Tú querías decir algo? Estaba leyendo a Abel que es que dice a Abel si a Abel si que dice que la tiroides refiere al reloj biológico, que algunos hay que repararles la tiroides. Y si, o sea, no es el reloj, no es tu reloj biológico, es el reloj, el tiempo que manejamos todos igual. Si el reloj biológico lo tienes que ajustar a ese. Claro, total, total. Buen comentario. Muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo y nos encontramos el próximo. Bueno, nos encontramos mañana. Mañana a las 12 y cuarto. Regístrense. Conectense a las 12. Conectense a las 12 y ahí nos vemos. Y luego la programación habitual que tiene la Cámara Venezolana Americana de Comercio. Muchas gracias. Cuídense mucho. En un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto fue Gente que Emprende Radio.